Sal y limón, de forma como se estila, por tierras de México, la sal metes en la boca, después muerdes el limón, levantas siempre la copa, debiéndola de un tirón. Y no lo quema, pero tan buena, te pides otra, gracias a mi respiración. Mambo, tequila, mambo, tequila, mambo, tequila, mambo, tequila. Después del segundo trago, te encuentras en paladar, te sientes muy animado, dispuesto para bailar. Y bailando con la vida, saboreas tu libertad, y a vivir que son dos días, no dejes de disfrutar. Y como crema, pero tan buena, te pides otra, gracias a mi respiración. Tequila. Tequila. Y como crema, pero tan buena, te pides otra, gracias a mi respiración. Tequila. Mambo, tequila, mambo, tequila, mambo, tequila, mambo, tequila. Si quieres tomar tequila, preparas sal y limón, en forma como se estila, por tierras de México. La sal metes en la boca, después muerdas el limón, levantas siempre la copa, bebiendo la de un tirón. Y como crema, pero tan buena, te pides otra, gracias a mi respiración. Tequila. Mambo, tequila, mambo, tequila, mambo, tequila, mambo, tequila. Mambo, tequila. Mambo, tequila, mambo, tequila. Mambo, tequila